Fue raptado por una desconocida en su ciudad natal de Tumbes y luego de un mes y medio fue abandonado por sus captores en la puerta de un hospital en Chiclayo. El menor de tan solo 12 años fallado por la policía, quienes lo trasladaron hasta la comisaría de familia. En la dependencia policial, el niño expresó que fue secuestrado en Tumbes cuando se dirigía a su casa luego de vender sus productos. Refiría de que se le acercó una persona de sexo femenino, la misma que se lo llevó en su carro tapándole la boca y al despertar él dice que ha estado en Tarapoto. Finalmente la mujer lo llevó hasta la ciudad de Chiclayo, donde terminó abandonándolo. El menor se encontraba en las afueras de un hostal, se encontraba llorando toda vez que refería de que la persona con la que había estado con él se habría escapado al ver la presencia policial. La policía se comunicó con la madre del menor en Tumbes para darle la buena noticia de la aparición de su hijo, pero su situación económica impide que ella pueda viajar hasta Chiclayo para reencontrarse con su primogénito. Por ello los agentes policiales de Tumbes y Chiclayo vienen realizando gestiones para que el menor finalmente pueda reencontrarse con su madre. La policía investiga el caso para dar con el paradero de la secuestradora quien pertenecía a una red criminal de trata de personas que operen en el norte del país.